Novena de Navidad. Soy el Padre Diego y los voy a acompañar en el tercer día de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo ahumanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Consideración para el día tercero Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado Adorándolos profundamente Admirado en primer lugar en el alma de ese divino niño Consideremos en ella la plenitud de su gracia santificadora La de su ciencia beatífica Por la cual desde el primer momento de su vida Vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles Y leyó lo pasado y lo porvenir con todos sus arcanos conocimientos No supo por adquisición nada que no supiese por infusión Desde el primer momento de su ser Pero él adoptó todas las enfermedades de nuestra naturaleza A que dignamente podía someterse Aun cuando no fuese necesario para la grande obra que debía cumplir Pidámosle que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras Y les dé nueva energía Que su memoria nos enseñe a recordar sus beneficios Su entendimiento a pensar en él Su voluntad a no hacer sino lo que él quiere Y en servicio suyo Del alma del niño Jesús Pasemos ahora a su cuerpo Que era un mundo de maravillas Una obra maestra de la mano de Dios No era, como el nuestro, una traba para el alma Era, por el contrario, un nuevo elemento de santidad Quiso que fuese pequeño y débil como el de los niños Y sujeto a todas las incomodidades de la infancia Para asemejarse más a nosotros Y participar de nuestras humillaciones El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino Con tal delicadeza y tal capacidad de sentir Que pudiese sufrir el exceso Para cumplir la grande obra de nuestra redención La divina sangre que por sus venas empezó a circular Desde el momento de la encarnación Es la que lava todas las manchas del mundo culpable Pidámosle que lave las nuestras En el sacramento de la penitencia Para que el día de su Navidad Nos encuentre purificados Perdonados y dispuestos A recibir con amor Y provecho espiritual Su presencia en nosotros Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiera por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis y despongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que lo aguardasteis vos Para que nos hagáis menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque os escogió Para tan soberanos ministerios Y os adornó con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Ruego por el amor Que tuvisteis al divino niño Que me abracéis en fervorosos deseos De verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos de Navidad Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven 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 a nuestras almas Ven 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 a nuestras almas Ven ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús ven 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 a nuestras almas Ven 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 a nuestras almas Ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven ven oh raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven ven llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven ven espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas almas tardes tanto no tardes tanto Jesús ven 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 Olación al niño Jesús acordaos oh dulcísimo niño Jesús que dijisteis a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.